La vida es una tómbola, tontontombola De luz y de color, de luz y de color Y todos en la tómbola, tontontombola Encuentran un amor En la tómbola del mundo yo he tenido mucha suerte Porque todo mi cariño a tu número jugué Yo soñaba con tu nombre, esperaba conocerte Y la tómbola del mundo me previó con tu querer Porque la vida es una tómbola, tón, 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 bola La vida es una tómbola, tón, 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 bola De luz y de color, de luz y de color Y el ritmo de la tómbola, tón, 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 bola Y el ritmo de la tómbola, tón, 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 bola Me lleva con tu amor ¡Tómbola! En la tómbola del mundo yo he tenido mucha suerte Porque todo mi cariño a tu número jugué Yo soñaba con tu nombre, esperaba conocerte Y la tómbola del mundo me previó con tu querer Porque la vida es una tómbola, tón, 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 bola La vida es una tómbola, tón, 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 bola De luz y de color, de luz y de color Y el ritmo de la tómbola, tón, tón, tómbola Y el ritmo de la tómbola, tón, tón, tómbola Me lleva con tu amor Tómbola, tómbola, tómbola Tómbola, tómbola, tómbola Y cantando, cantando, cantando Mi corazón ¡Tómbola!